Regresamos a nuestro último bloque de información, gracias por continuar con nosotros. Vamos a enlazarnos ahora con Karina Palacios, quien se encuentra en la Garita de San Lázaro, que justo hoy se convierte en el nuevo recinto que resguardará importantes documentos históricos de la Cámara de Diputados. Adelante Karina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como ustedes lo comentan esta noche, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva reinauguraron la Garita de la Cámara de Diputados, una joya histórica y arquitectónica que se encuentra del otro lado del Congreso de la Unión. Y comentarles que data de 1523, este espacio ha sido utilizado como una estación de tren, asimismo como una escuela, posteriormente como un sendi para hijos de los trabajadores de la Cámara de Diputados. Y es ahora cuando se convertirá en un espacio cultural al que podrán acceder la ciudadanía y el público en general. Pero ¿qué les parece si escuchamos qué fue lo que se comentó en este evento? La importancia de este lugar es tal que en sus cimientos se albergan vestigios de más de 500 años de historia nacional. Este fue el punto neurálgico de encuentro entre los pueblos que componían la Triple Alianza. La entrada de tributos, el intercambio de mercancías, incluida la movilidad pluvial tenoshka. En sus instalaciones se cumplieron las funciones más diversas y variadas que fomentaron la comunicación, el comercio y la educación. En sus muros se guardó el eco de mercaderes, de tropas y risas infantiles. Fue testigo del crecimiento de la mancha urbana, de la industrialización y sobre todo del establecimiento del Palacio Legislativo. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas noches. Muchas gracias, Karina.